Nosotros hemos llegado hasta los exteriores del hospital aquí en Breña y lo que hemos registrado pues es que los padres tienen que dormir aquí pernoctar en los exteriores con cartones, con plásticos, con bolsas incluso donde están todo lo que necesitan sus pequeños y tapados nada más con dos o tres frazadas. El frío, si bien es cierto, está comenzando a incrementarse en la capital ellos lo único que buscan es pues que se les dé esta información de sus pequeños internados muchas veces con enfermedades respiratorias incluso con enfermedades crónicas también y pues vamos a escuchar parte de lo que hemos recogido también de su malestar frente a esta situación que se viene registrando. Ayer a mi hijo yo le vi a las 7 de la noche ya no le vi hasta hoy día a las 2 de la tarde y es 4 años, no sé si son independientes, son bebés todavía fuera de 15 ya se quedan, pero son bebés son bebés que tienen que estar con la madre con la madre y incluso con la madre quieren que estar los dejan ahí y es una zona de riesgo ¿qué tal si pasa algo? ¿tú cómo sabes que le hicieron eso? ¿qué pasó eso? y les limpian la mano. El diagnóstico es neumonía, pero no nos dejan estar con él y por ejemplo de 3 a 4 hay una visita que tenemos derecho como familiares pero ya se pasó la hora y no nos han permitido ingresar nos votan nos votan y es una criatura de tan solo 3 años es dependiente de su papá para poder comer no sabemos si le pegan o le gritan a nada no sabemos nada no son bebés de 4 años que son independientes pero no dejan, nos votan incluso acá pasan todos los ocho tirados en la gente y acá estamos venidos es así, todo eso bien Manuel, como lo han también ya manifestado las madres eso es lo que viene ocurriendo pero vemos en estos momentos también que hay acá madres que están esperando también información de sus pequeños una señora nos había comentado eso señora, ¿cómo está? estamos en vivo para exitosa ¿hace cuánto está esperando poder ingresar para ver a su pequeña? desde ayer señorita ¿cuál es? mira, yo ingresé el sábado al mediodía no lo vi a mi hija hasta ayer, hasta las 3 de la tarde ayer recién a las 3 de la tarde ingresé a ver a mi bebé y ahí no me han dejado quería ver en la mañana desde el día sábado a la noche ayer quería ver en la mañana no me dejaron a las 3 de la tarde recién ingresado señorita usted ya está ronca señora porque estoy amaneciendo afuera no nos dejan entrar adentro prácticamente nos botan para afuera nos dejan adentro bien Manuel vemos entonces que están abrigados con lo que pueden traer nada más y así como ella vemos aquí casos de más madres de familia pues que esperan poder ingresar al hospital y conocer la situación de sus pequeños Manuel, una situación que preocupa porque el invierno comienza también ya aquí en la capital y ellos pues como vemos están en esta situación Música 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 Música